¡Gracias! 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 Nunca he funcionado aquí Un día y un día Pero me ha rotado en mi amor Hoy me sepa asombrar De tus tierras por mi amor De tu mesa y son Y de vos Y de vos Si te recuerdo Si en la noche me acabo de caer Andas descalzo Y en las de vos Y 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 de vos Banda a la boca Gracias por ver el video.